Ya, ya, ya me pegó, ahora sí ya me pegó Sigo a todo el país de Costa Rica El club se llama Zapriza, me gustó mucho Ve, está padrísima, me gustó mucho El color está, creo que en video se ve un poquito diferente Pero es como un vino, color vino, ¿no? Así que muchísimas gracias a Arroba May Torres Por regalarme esta bonita playera Que la voy a portar con mucho orgullo Así hubiera llegado, de hecho viene en camino Según yo, viene en camino una de la Liga de la Alajuela Entonces, súper bien También de cartaguito, me la pongo, lo que sea Así que yo soy fiel seguidor de todo un país, ¿no? De un club Que creo que hoy se juega la... Bueno, esto lo estoy subiendo Para el jueves Que el miércoles se jugó el primer partido en la final El partido de ida entre Alajuela y Heredia Va a estar perro Ok, amigos, sin más preámbulo comenzamos este video Si te ríes, pierdes, es humor 100% mexicano Espero que el video al cual voy a reaccionar esté bueno Obviamente, como voy a reaccionar Pues no he visto el video Nunca en la vida Y para ponerle un toque especial Vamos a añadir esta bonita botellita de salsa Está padre, ¿no? Está muy interesante Es esta de la marca La Anitta Evidentemente no es una mención pagada La Anitta desde 1913 Es salsa picante de chile habanero Está muy rica Soy fanático del picor Entonces, esta la consumo bastante Y cada vez que yo me ría Voy a probar un shotsito de esto Voy a llenar la tapita Y para adentro Y se me hace bien Cada vez que yo me ría Pues como perder Porque la verdad para mí es un premio Aunque está bastante, bastante picoso Este, bastante interesante Es como para ponerle un, darle un giro diferente Así que amigos Ahí en casita jueguen también conmigo Si se ríen Man, pierden Ok, amigos Entonces vamos a reaccionar A ver, señorita, por favor No, 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 no ¿Cómo que ya aquí nada más lo deja? No, 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 no No, nada más es de dejar las cosas, ¿eh, señora? Por favor ¿Quién me puede apoyar con una canastita? Ey, ¿qué pasa, mi amor? ¿Ya lista para la comida familiar? Sí Ey, ¿qué haces, qué haces? ¿Qué le hago de qué? Pues ahí va mi mamá, ya sabes No, mames No se vaya a pinches cansar de ir atrás ¿Qué te pasa? Ay, ¿sabes qué? Ya olvídate Ya no tengo... ¿Ya lo sé, es mi mamá? Ya no quiero Es eso ¿Qué opinan de eso, amigos? Está interesante, ¿no? El tema Ok Ok Me río Porque no sé si eres hombre o mujer Soy hombre A la verde Sí ¿No? Ok Ok, aquí perdí, amigos Aquí perdí O sea, no me dio tanta risa Pero sí Es sin comida Esto con comida es la gloria Pero sin comida sí está fuerte Venga, sí Bueno ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? No, estoy con una amiga Tus mamadas Ni de perro Bueno, pinche madre No Pensé que iba a perder menos veces, la neta Ay, güey Tus mamadas A ver Otro tema también aclarar Es que Espero que les esté causando gracia A todos los ticos que me ven A los panas De Ecuador que me ven Perú y otros países Es porque, pues, es una comedia muy distinta La mexicana, pues, es otro rollo, ¿no? Nos da risa a nosotros Pero quién sabe a ustedes Ojalá y sí Díganme ustedes ¿Con qué están perdiendo? O sea, yo estoy perdiendo con la habanero ¿Ustedes qué? También con un habanerito Un tequila ¿Con qué? A ver, ¿por qué el filtro de belleza No está adaptado a Pelones? O sea ¿Por qué acaba aquí? Si yo quiero ser bello Completo Es una mamada Voy a quejarme ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Eso no da risa, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dad! ¡Dad! ¡Estoy muy desculpa! Estuvo bueno Casi caí Pero ya estoy chiloso Y le voy a echar más ganas Para no reírme ¡No manches! ¡Wow! ¡Wow! ¿Una tormenta o qué? ¡No! ¡Bueno! ¡No te voy! Pero y lo gracioso ¿Dónde está? No puede ser real No puede ser real No puede ser real No puede ser real Porque te quiero Ok, ese video ya lo había visto Es muy gracioso Me reí demasiado Pero ya lo esperaba Porque ya Ya lo había visto antes Eso no va a ser nada gracioso Si se ca... ¡No! ¡No! Se quedó culiado No, sí, ese sí Perdí con gusto O sea, con honor La verdad Estuvo muy bueno La verdad Sí, ya me está ardiendo Un poco el estómago Porque lo estoy haciendo Sin comida Está mal Pero terminando esto Voy a tomarme Un sal de uvas Un alcacetzer o algo Porque sí Sí me va A tener problemas ¿No? Ese es muy bueno Muy bueno Pero ya me lo sabía también Entonces Welcome to the... Verga Se me olvidó todo ¿Dónde está? No mames Ay, güey No, no lo puedo creer No Ay, mía Buenísimo 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 Casi Oiga, señor ¿Por qué mejor no se va Por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre Hace la verga Pinche perro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pedo Con ese güey? Dios mío Ah No más A tu madre Y es esta ¡Va, déjate! Y es esta no A tu madre Más, dale, dale Aquí llegó Este perro no muerde Pásense Pásense No, pásense No, este perro no muerde La raza es muy mansita Así no son de esta raza Es más, déjalo acariciar Ay, hijo de tu perro Ay, cabrón Erick Erick Ay Ha de andar asoleado Casi no es así Ha de andar asoleado, güey Vamos a retirar dignamente Se termina el video, amigos Muchísimas gracias Si llegaste hasta aquí Comenta Eh Yo también quiero habanero Hashtag Yo también quiero habanero Siempre mis hashtags son bien largos No sé por qué Pero bueno El último, amigos El último Ok, amigos Si te gustó el video No olvides darle like Comentar tu parte favorita Dios mío No manches Ya, ya Ya me pegó Ahora sí Ya me pegó Comenta con cuál video Te reíste demasiado Y este Pues Si les dio risa La comedia mexicana La verdad me da mucha curiosidad Si les dio risa La comedia mexicana Coméntenme acá Si fue así Amigos Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Pura vida Denle like Compartan este video Y mil gracias por su apoyo Cuídense mucho Ya salió la vacuna Pero hay que seguir cuidándonos Vámonos Nos vemos en el próximo video Bye